¡Ay, que la luna crece y me engua! ¡Ay, que la luna crece y me engua! ¡Que yo me mantengo en mi ser! ¡Ay, que la luna crece y me engua! ¡Ay, que yo maldigo a la persona! ¡Ay, que yo maldigo a la persona! ¡Ay, que Eva llevando y trayendo! ¡Poniendo, poniendo más corazón! ¡Ay, ya que el que lo tiene es bueno aún! ¡Ay, yo no quiero más pan tuyo! 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 ¡Ay, yo no quiero más pan kuñechar por mi, ¡Ay, yo no quiero más morir! ¡Ay, yo no quiero más pan tuyo! En el mundo me toquece En el mundo me toquece En el mundo me toquece Yo vengo de Hungría, yo vengo de Hungría Yo vengo de Hungría, yo vengo de Hungría Con mi Mariana, ahí me busco la vía A la Bernardo ¡Troloró, troloró, troloró, trolorografía! Lo lorilero, trolorolololol sangat Sube Mariana Sube Por aquella montañita arriba Sube Mariana Más carones Mi alma Te quiero No pegarle por dios A la mariana A la mariana Porque la pobrecita Era manquita y coa Salga la luna La luna, la luna y el sol Salga la luna, la luna y el sol Si quieres que yo a ti te quiero Que por mi fianza De tu caray no me fío Cándome de mi carne Porque no me fío ¡Ale! 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 Y es que me siento a mí Demerano Días que me echaron de menos Tú eres salida con calma y compañero mía Como un caballón o sin pelo Tú eres salida con calma y compañero mía Como un caballón o sin freno Tú eres salida con calma y compañero mía Tú eres salida con calma y compañero mía